¡Ganaremos con más fuerza una vez más! ¡Vamos a ponerle ganas! ¡Con tu alma, con tus sueños, a volar! ¡Ganaremos la batalla! ¡Solo que apoye el terreno, el tránsito de nosotros, que nosotras despediremos! ¡Con la loca, moriré, soy el baño! ¡Con orgullo lucharé! ¡Vamos por ti! ¡Lucharemos hasta el fin! ¡Listraremos en ti! ¡Que la roja puede cantar! ¡Vamos por ti! La, 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 la Gritaremos con más fuerza una vez más Vamos a ponerle ganas Con tu alma, con tus sueños, amor Ganaremos la batalla Sobre el campo del terreno